En redes sociales se ha causado controversia debido a que algunos usuarios de Facebook han denunciado un aumento de tarifa en el sistema de transporte público Crobús. Sin embargo, autoridades han manifestado no haber ningún incremento en esta tarifa, señalando que simplemente es mala información. Yo creo que hay mala información. Se habló de un incremento a la tarifa de 15 pesos, esto no es real. No hay ninguna iniciativa ni ningún estudio que nos marque que la tarifa se tenga que incrementar de esa manera. La tarifa ya tuvo un incremento a finales del año 2018, donde se marcaba que son 11 pesos la tarifa general, 9 pesos la tarifa preferente y con este apoyo social que está otorgando el gobierno del estado, estamos adicionando a esa tarifa preferente el apoyo de 5 pesos por viaje. Pese a que se ha dicho que no existe un incremento, algunos usuarios de este sistema de transporte han afirmado que sí se tuvo un incremento, pues a quienes no se les ha dado este apoyo económico de tarifa preferencial tienen que pagar ahora más. Sí, sí ha aumentado. La verdad, sí. Pues es algo que al final de cuentas a la gente, pues la gente que está acostumbrado a pagar 4 pesos, así, pues mueve un poco su economía. En los que estamos estudiando, pues no recibimos algo así como que en el trabajo una paga. Por ejemplo, yo que estoy haciendo mis estadías, no recibo ninguna paga de parte de la empresa. Y pues sí, sí me afecta un poco. Y lo elevaron a 9, lo que es la tarjeta de los estudiantes, afecta. Pues hay muchas familias que económicamente no ganan el salario mínimo y pues sí, nos impacta. De hecho, ahorita yo tuve que transbordar 4 veces, estamos hablando que viene siendo casi los 50 pesos. Pese a que en campaña el gobernador del estado prometió transporte gratuito para adultos mayores, estudiantes y discapacitados, ciudadanos afirman que esto simplemente quedó en el olvido. Con imágenes de Jennifer Benítez, informo para Meganoticias Querétaro, Telma Herrera.